¿Red Flags si la morra no se ofrece a pagar la primera cita? ¿Que saca su cartera o algo así? No, ¿no crees? ¿Tú? Yo digo que sí ¿Cuáles son tus Red Flags? O sea, tú que... Va a ser tu personalidad en la religión No sé, a ver, empieza una tú, güey Y con los demás, o sea, los demás podcasts de México lo tienen frontal De hecho, el podcast de Celtego Padilla, por ejemplo, ¿no te has fijado? ¿Es el güey de las apuestas? Creo que no apuesta Ah, ese es Cristian Rey Pero creo que el güey de las apuestas es... Más bien, este es de Santiago Padilla, saludotes a ellos Son los que hacen de que los análisis de quién sí y quién no en el fútbol O, por ejemplo, tienen un podcast donde son como tres güeyes Son medio mis reyes, la neta Como que el de la barba no me cae bien Ese güey, ese cabrón no me libera Porque siempre como que dice, pinches gatos O sea, se hace tan... Güey, me quiere sonar, me quiere sonar, pero al chile no lo subito Pero sí, como que no me gusta Y ahora está muy de moda Que tengan dos cámaras, obvio Pero también la cotorrisa tiene una Bueno, tiene varias, pero como que en un ángulo enfrente Y no sé si te has fijado, pero el lobo es que está así Y el lobo está aquí Pero el Ricardo está aquí Pues como que se ven así de... Sí, güey, se ven totalmente de frente Ajá ¿Tú qué podcast escuchas? Nah, güey, yo escucho un chingo, güey Escucho... Bueno, en sus tiempos la cotorrisa Ahorita hermanos de leche lo traigo ¿Ah, sí? Todos los sábados estoy esperando a que pase ese pedo, güey Y luego también, pinche... ¿Qué otro, güey? ¿Qué otro está bueno? Ah, creativo, güey Cada creativo que sale que es una persona que me llama la atención Ahí... Cosas, güey Mira, son estos güeyes ¿A qué le vas a poner una foto rosa? Ah, son los que acaban de hacer un torneo, güey ¿De qué? De que... Sí, creo que sí, güey Me lo mandaron por TikTok De que van a hacer un torneo de FIFA, güey Ah, vale O no, o creo que es de preguntas de... Como una trivia, güey De que sean mexicanos, dijeron algo así, güey Pero de que con fútbol, güey Ah, pues está chido Yo no... Yo no... Yo no he escuchado que hagan torneos Está padre, ¿no? Que hagan... Tú participarías... Bueno, para empezar Tú harías una actividad con tus seguidores O sea, como que... ¿Qué te gustaría hacer? Algo así de como... Entonces vámonos al gym Bien llenos de... Pre-workout hasta el culo Güey, este era bien chingón, güey Imagínate 30 cabrones así, güey De que... Compeautos No, ajá, güey En pre-workout, güey Cabrón No, sí Sí estaría muy vergas, güey Pero no sé No estoy seguro Si para sacar dinero directamente Ya si quisiera sacar dinero Lo haría como más Tipo protocolo break-up Vamos a empezarlo todos, güey Como en un grupo cerrado Muy exclusivo, güey Ah, pues estaría chido A mí me gustaría No sé Como que yo no soy tan fan Del hecho de tú tener la... Como quien dice la moralidad De que, ah, vamos a... Pero tú que ya tienes el hecho De que el protocolo break-up Ya despegó Sí Como que yo... Por ejemplo, yo o cualquier... O cualquier persona que hace videos O que hace contenido De que imponer un régimen en... En algo Sí Como que sea medio un ortodoxo Pero tú que ya lo tienes Sería una gran oportunidad Sí, yo ya porque... Como vender el... Como vender el plan Sí, porque yo ya sé que Le interesó a la gente Sí, claro Entonces más que nada, güey Si fuera nomás así de que Vamos a hacer este pedo todos Y espero que todos quieran... Jalen, güey Pues no, está cabrón, güey ¿Qué opinas de los eventos en vivo? ¿Te gustan? ¿Los eventos en vivo? En plan conferencias Inspiracionales Cosas por el estilo Ah, creí que te referías Tipo a lo que hace este vato El gordito de España El Ibai También, también O sea, también como que Peleas masivas Me gustan, güey Pero nada La neta no las veo ¿Tú? Me... Eh, o sea Si viene tipo Roberto Martínez A una conferencia Que yo te posiría ¿Sabes? O sea, como que una conferencia Pero yo... Porque somos fans, güey Ajá Y que damos contenido Si viene un vato así normal, güey De que nadie sabe quién verga es No Sí Por ejemplo, van a venir Los hermanos de leche En junio No, güey ¿No vas a ir? No, cabrón Voy a estar en Cancún Ah, puta, güey Qué problemón No, güey Pues ya sé Pero sí me aguito, güey Porque sí, soy muy fan, güey Sí, claro Sí, cabrón, güey No, sí, qué pedo Bueno, Raza Estamos aquí ya sintonizados Bienvenido de nuevo Leo Cavazos ¿Cómo estás, papi? Muy bien, ¿y tú? Bien, güey Gracias por de nuevo venir Ni me di cuenta que ya estamos grabando, güey Fíjate, ya estábamos grabando Ya tenemos tres minutitos Y te comentaba que ya no quiero tener como que tan rígida la interacción Me di cuenta que el último podcast que grabamos con Alonso Carabeo Saludote también a él Fue así, de que empezamos la plática como si nada Y la interacción, el engagement se quedó Como que ahora la gente está Prefiere estar, meterse una conversación concisamente a tanto como de Buenas tardes O sea, parece Casey Neistat O parece pinches del 2017 Como que más real Ok, ok Sí, güey, la neta Este Pues mira, la otra vez Tenía mucha prisa, güey O sea, tenía el tiempo encima, güey Sí, claro Y te digo, ¿por qué, cabrón? O sea, cuéntanos qué hiciste Una pendejada, güey, al chile Te digo, lo que tenía que hacer ese día Era ir al casino, güey Oh Pero, o sea, no creas que O sea, la neta Yo sí quería ir, güey Pero Un compa me estaba diciendo Vamos al casino, vamos al casino ¿El casino de Sunland Park o cuál? No, el casino allá de Juárez Ajá Ajá Entonces Ese día, güey Nos quedamos hasta las 4 de la mañana, güey Hasta que nos cerraron el casino, güey Perdí 2500 bolas, güey Pesos Que va a regalcar, ¿no? Yo no apuesto, güey O sea, nomás de que Muy de vez en cuando, güey De que una vez cada año, yo creo Y siempre que apuesto Me doy cuenta que es una pendejada, güey O sea, siempre Nunca te vas a terminar chingándote a la casa A menos que seas póker, güey Sí, sí, sí Claro Ahí puedes leer hasta cartas y la chingada Tiene su chiste, pero Otras cosas como Blackjack Es azar, güey O puedes contar cartas también Pero es ilegal, güey Sí Este Pero sí es ilegal o nada más Es como que Castigado entre la gente que apuesta, ¿no? Frowned upon Frowned upon Es como O sea Iba a decir frowned upon Pero no me voy a ver muy white chicken O sea Decidí no verles Se reservan el derecho A darte A ver, agarrarte a vergazos Sí, güey Sí que pueden agarrar a vergazos Sí, 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 güey Pero si tú Cuentas cartas Y sacas, no sé, güey 2500 bolas Y antes de que se den cuenta Y agarras tu dinero y te vas Pues no pasa nada Y una vez dos Una vez dos Sí, si vas cada 15 días A Atlantic City Sí, no El chiste es estar en un chingo de casinos Claro, claro, claro Hay gente que se dedica a eso De que Va a un casino en Las Vegas Cuenta cartas Y luego se pasa a Atlantic City Y pum, pum, pum Así se la pasan en un chingo de casinos Viajando por Estados Unidos Qué chingón me suena Una vida como muy Es como los Como los maratonistas Los kenianos Nunca he escuchado a esos güeyes Que literalmente van corriendo De maratón en maratón Consiguiendo la feria Y luego ves historias de gente Que no gana esos maratones Y es devastador Porque es como Con el casino ponle que Hay muchas O sea, hay muchos casinos En Las Vegas O hay muchos Sí, güey Como que eran mesas de apuesta Pero hay un maratón Cada segundo tiempo En cada ciudad O sea, no es como En Torreón se llama el maratón Lala Y va Y va un vergo de raza Y van siempre En varios kenianos Que recientemente han ganado Y Imagínate no ganar Un puto maratón Que es Por lo cual De eso vives, güey Uno tiene que perder a huevo Claro Nomás uno va a ganar, literalmente Exactamente Pero de que dices, güey De eso comen O sea, es como O patrocinio me imagino también Sí, pues es un patrocinio, güey Pero yo la neta No conozco a ningún Corredor keniano, güey Claro No creo que saquen Tantos patrocinios, güey Al chile No, como que no hay Ningún corredor Keniano que digas Es la verga Ah, o super influencer De que no El cabrón tiene su libro Ya metódico Y chingada Claro Sí, güey Sus cursos Pero sí, tío Hay gente que hace eso En los casinos Y le va bien, güey Entonces, sí Esa vez fui al casino Y Perdí 2.500, güey ¿Está bien? ¿Cuánto metiste? No, güey, yo iba dispuesto A perder 800, güey A la madre Ok, ok, ok Metí la de crédito, güey Al cajero, güey De que, nada, güey Una pendejada, güey Después de ahí Nos regresamos Mi compa y yo A ¿Cómo se llama? A El Paso, güey Sin música en el carro, güey Así de que Tristes Tristes, güey De que, puta madre, güey Pinchame el Whataburger, güey Es todo lo que quiero ahorita Un Whataburger, güey Porque mi compa no perdió tanto Ok, ¿Cuánto perdió él? Nah, güey Pues con 600 varos Algo así, güey Este ¿Te consideras Con un problema en las apuestas? O sea, ¿De la verdad De experiencia o qué te llevó a tal? No, ni de pedo Porque O sea No, la neta Si no me considero adicto Porque te digo Nomás apuesto De que una vez, güey Cada año, güey Agarro una rachita A apostar así Que una semana Y en esa semana Me doy cuenta Eso es una pendejada Y ya, güey Pero no es como que Pagas por tu inversión Sí O sea, estás como que Entras con Te digo, tú dijiste 2500 Pero también no apostaste La casa No, 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 güey O sea, sí dije que Ya Qué difícil decir ya, güey Fíjate, yo no soy muy fan De los casinos Realmente De las apuestas en general No me gusta ni siquiera La interacción de ¿Qué, güey? ¿Cuánto porque El Santos le gana A las chivas? O sea, esas interacciones También como que Se hacen medio Pendejas porque Me da mucho coraje Perder, mucho O sea, me siento inútil De que puta Me pude haber comprado Hasta si son 100 pesos Como tú dices Son 800 De que puta Me pude haber cenado Al Guaraburger Entonces como que Pero una vez al año Pues no pasa nada, ¿no? Una vez al año No pasa nada Mientras no tengas De que ya un problema, güey Ni nada O tengas hijos O tengas hijos Con cosas que perder, güey O sea, yo la neta Me la llevé tranqui, güey O sea, sí perdí Pero me lo llevé Como una lección La neta, sí me prometí Saliendo de ahí Dije En mi puta vida Mira, soledad, güey Este Saludate, soledad Dije, en mi puta vida Vuelvo a apostar En mi puta vida Y en mi puta vida Es un año, ¿no? En un año No, güey, en mi puta vida Ya sé en mi puta vida Sí, no, güey Porque el siguiente año No voy a tener 2.500 Puede que el siguiente año Ya tenga 6.000 para gastar, güey Y ya cuando tenga 30 A lo mejor voy a tener 50.000 baros, güey O una casa O una casa Ajá, entonces ya dije Que no, al Chile Pues no, güey ¿Cómo chinga? Está bien, está bien Aquí en vivo Se hace que nos está viendo Quiere chingar a propósito No, en soledad Ajá, güey Oye, no, güey ¿Y qué otros? ¿Qué adicciones consideres que tienes? Déjalo, pongo en silencio Dale, dale Ahora sí ¿Qué adicciones crees tener? O sea, ¿cuáles dices? Ah, sí, soy adicto a esta madre Es cafeína ¿Cafeína? Sí te habíamos visto recientemente Redbooleando ahí en el antro, eh Cabrón, güey Eso no es tan saludable Es que mira Ahí te va la opinión De las sustancias, güey Siendo ser humano, güey ¡Ja, la verga! Este, mira Está muy cabrón Y yo lo digo porque ya dejé el alcohol Desde hace un año Ajá Y las drogas y todo ese pedo, güey Este, pero ¿Te drogabas? ¿Motita o qué? Ah, ojalá Nadie vea esto, güey Nadie de mi familia, güey Eh, ok Sí, vamos a decirlo Mota Ok No, eso sí queda recalcar Eso sí es de neta, güey Sí, claro No me he metido nunca nada Que no sea arriba de la mota Nada, nada No hongos No cocaína, no nada Ya está desmonetizado este clip, ¿verdad? Pero bueno Ah, sí es cierto Lo juro, mamá Entonces Este, con drogas me refiero a sustancias en sí, güey De que Claro Las, pues las tres que todos tienen No, cafeína o alcohol O ya las drogas sintéticas Sí, o poner nicotina Ah, nicotina, ajá Era muy adicto hace dos años A la nicotina y al alcohol Cabrón, güey Cabrón Y Pues no quiero decir quién, güey Pero mucha Mucha Parte de mi vida crecí Con el alcoholismo ahí Presente, güey Entonces Ya cuando yo vi Que estaba repitiendo esas conductas Que estaba Arrepintiéndome lo que hacía pedo Que ya mi peda No la agarraba chida ni nada Ya fue cuando dije Ok, güey Este Tengo Ajá Tengo 18 17 Creo que tenía Que está cabrón Date cuenta De esa Decir Ah, cabrón Tengo una adicción Porque legalmente No puedes tomar hasta O sea, se supone que esa adicción Tuvo que haber sido a los 20 O sea, es como Como que Pero desgraciadamente ¿Tú qué opinas de eso? Que en México tomamos tan pequeños O sea, como que estamos Y más en el norte Como que de los 16, 17 Ya la raza empieza A fumar A pistear Sí, pues Está medio de la verga Pero también como que Está la verga Pero Pues puede funcionar, güey Por ejemplo En Europa, güey Pues ya es que no hay límite O sea, bueno Puedes en Alemania Pistear a los 13, güey Un pedo así, ¿no? A los 16 creo que te venden cheve Pero obviamente Me imagino que eso hace que A los 14 Sí Ya tus compas de 16 Están pisteando cheve Y te contraven en una que otra Pues mira Se resquilla, ¿no? Ajá, lo puedes ver Desde el lado de Este, de que Ah, lo que te prohíben Lo quieres Claro O también lo puedes ver Desde el lado de Pues, ay, güey ¿Cómo, cómo permites Que los menores Ya desentomando Y ya metiéndose Todo el pedo Y no sé También, o sea Ambas son válidas La verdad Yo no sé, güey ¿Tú? No sé Como que a mí se me hace Que quién es el gobierno Para decirte qué hacer Ahora que vivo en Texas Se me ha hecho muy He adquirido ese pensamiento De quién es el gobierno Para explicarte O para decirte Qué cosas debes de hacer Debes o no debes hacer Si fuera por mí Yo sinceramente Legalizaría muchas drogas O todas O sea, para poder que Oye, pues la gente Que sabe en la madre Se le es un natural ¿Sabes? O sea, la gente que El banano prohibido, güey De los changos en Pues en la jungla Pues se lo come el pendejo Y se muere de ¿Sabes cómo? Pues como que siento que Hoy en día Tenemos esta percepción De las drogas como Por ejemplo Tú no consumes drogas ¿Por qué? ¿Porque es ilegal? ¿O porque te joden? ¿O porque no te dicen? ¿O te dicen la sociedad Que en otras debes de consumir? Porque para las metas Que yo quiero No van de la mano, güey Ni de pedo Y más porque son metas fitness Sí Y la neta Me importa muchísimo más Conseguir mis metas fitness Que salir de peda, güey O sea Pero muchas veces Fitness puede ser No tiene que ser saludable ¿Sabes cómo? O sea, los agriculturistas Tienen un nivel de grasa tan bajo Que no es saludable Que no es saludable para nada Entonces ahí como que puede Entrar de que Oye, pues a lo mejor Para darme un buen Workout en el gym A dar un Sí Un grapazo ¿Sabes cómo? Chance, chance Puede ser Ajá, pero no, güey O sea, para mis, mis, mis metas Salud Salud y aparte Fitness Ajá, y de que Sentirme con madre, güey Este, es Más serotonina que dopamina, güey Más que, más que nada, güey Y Este, pues para esas metas La neta no va de la mano El alcohol en especial Todavía la mota, güey O sea Yo creo que la mota ¿Tiene calorías? No mames O sea, pues fumas Y pues cómo va a tener calorías No lo estás consumiendo, ¿no? No, pues no tiene calorías, güey Sí, claro, claro O sea, qué pedo con eso Bueno Si es cérebro Pues claro que va a tener calorías No, obvio Todo lo que consumas es Sí, mon Ajá Pero Entonces Pero te juegas los putos pulmones Sí, cargarme Sí, güey Pues todo lo que no sea Lo que está en la pinche tierra normal, güey Bueno, la mota también viene de la tierra, güey No, pero todo lo que no sea oxígeno Y entre tus pulmones está mal Estamos de acuerdo con eso Sí, mon O sea, la gente que dice Fumo, güey, para Para no fumar mota No fumar cigarro Y dices, güey No fumes y ya ¿Sabes? Sí, ya se chingó, ajá Ajá Entonces Bueno, te digo Yo no las consumo por eso Y porque He visto En muchas ocasiones No solo Con Gente cercana a mí Pero pues También conocidos, güey Que sus papás, güey Mandaron a la verga a la familia Por andar pisteando, güey Este Entonces no, güey No sé El alcohol de plano no, güey Pero no crees que haya un balance Digo, no me refiero al alcohol Porque en sí Puedes divertirte Sin Sin alcoholizarte Sin drogarte en general Pero la mayoría de las personas No son así O sea, la mayoría de las personas Tienen un Desbalance social Dado a un extremo de Oye, somos muy sociales O somos muy poco sociales Entonces como que A veces Está este speech de Muy recientemente Lo he visto más como de que Güey, es que No pistes, no pistes O no fumes, no nada Pero también entra El aspecto de la salud mental O sea, de que El hecho de, por ejemplo Claro, no deberíamos de salir Todos los viernes O todos los sábados A lo mejor dentro de lo que cabe Sí O no comer comida chutarra Pero pues también entra el aspecto de Oye, pues darte un gustito De un hacer besados Un Un shot y todo No ponerte hasta el culo Sí Como que también puede ser Un balance, ¿no? O sea, digo más Cuando entres en la moderación Sí, güey Híjole Muy pocas O sea, como tú dices, güey Sí Este Hay un balance Pero en realidad, güey Muy pocas personas Son capaces de proponerse ese balance Y sí cumplirlo Sí, claro Es muy cabrón, güey O sea, el alcohol En cuanto empiezas a tomar Es este Lo chido del alcohol Es que mientras más tomes Más chido te sientes tú Y mientras más chido te sientes tú Lo más probable Es que La demás gente es de ¿Qué pasa con este cabrón, güey? Que la anda cagando, güey Claro Y ajá, güey O sea, no te ha pasado Que andas pedillo Y sientes que andas con madre La nada, te agarro un compelón Eh, güey, ya estoy Vente para acá, güey La chingada A lo mejor no me ha pasado así Precisamente porque Como que ha jalado muy bien Mi malacope Bueno, la gente que me ha visto borracho Sabrá Pero Como que yo nunca he tenido problemas En esas instancias Pero yo te entiendo totalmente Que hay veces que Que ahí sí hay gente Que le dices A lo mejor tipo En mi caso no sería como Vente para acá Pero decir una palabra Dos de más Como Vinicius Junior Que hace un truco de más O sea, yo también soy como De a veces digo Una palabra de más Entonces en esas instancias Sí Y de hecho hay un grupo No sé si te has fijado Pero hay un grupo Muy selecto de personas Como el 5%, 5, 8% De la población Que en cambio O sea, contrario a lo que la gente Que es entre más tomas Más pendejo te pones Estas personas Entre más toman Mejor se ponen Porque la parte No me acuerdo si es la parte Central de su cerebro Es la parte que Reconoce toda la Pues como que los Las acciones sociales Como que el hecho De que tú te estás hablando Una parte de nuestro cerebro Se está activando Porque estamos teniendo Una conversión activa Entonces las personas De ese grupo selecto Consistamente aquí les voy a dejar El dato como se llama eso Pero entre más toman Más se Como que se Mejora su estatus social Y para muchas personas Al revés Entre más peo te pones Pues más pendejo Me imagino Ese grupo que tú mencionas Ha de ser como el pinche .005 Creo que es el 5-8% De la población Una mamada Muy poco Entonces Mira no hay una respuesta No es como Tomar alcohol es malo O no tomar alcohol Está chido ¿No? Sí Justo Eso es lo que quería llegar Hay sustancias Para cada quien Cada quien sea Mejor con una sustancia Mis sustancias Mis sustancias Con las que sí me puedo Llevar chido No me afectan En mis metas Me la paso con madre Hacen más bien Del que hacen mal Cafeína Y lo tengo que decir A veces en ocasiones THC Ok 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 Que rico Sí wey La neta No sé wey THC es mota Dirías tú Sí no claro totalmente No es mota Es mota Nomás no quería decir Esa palabra Cannabis THC Ajá ¿Qué tan frecuente La consumes dirías? No wey No Muy este Agarro épocas también Pero Épocas de que muy No sé wey Tres semanas wey De que me doy los fines Y así Pero Si en ese momento En mi vida No es como que Tengo un proyecto activo Andando o algo así Ahí es cuando me lo permito Ahorita que sí Estoy haciendo un reto Mi reto Estoy tratando crecer Mis redes sociales Estoy trabajando Tengo que levantarme temprano Tengo que andar A las vergas Para la escuela En finales Que ya pasaron Pues No O sea No tengo problema Cortándola No hay problema wey O sea Siempre hay que tener Muy en claro wey Este Hasta donde te puede Perjudicar una sustancia La que sea wey La que sea Cafeína Al agua Hasta el agua en exceso Es mala El azúcar wey Sí claro Ajá wey Diabetes a la chingada O sea ¿Consideras que los adultos Tenemos cierta responsabilidad social Concisamente los padres En no consumir sustancias En este caso Alcohol o marihuana En frente de tus hijos En lugares que es legal Por ejemplo ¿Cómo me lo puedes repetir? O sea por ejemplo De que Que tanto crees que sea malo Bueno O a lo mejor indiferente Que los papás Consuman alcohol O marihuana En lugares donde es legal En frente de tus hijos O sea O sea que Que tan malo Yo creo que sea Que por ejemplo Si tus jefes Te llevan a Amsterdam Y se dan un churrito ahí Ajá Pero de morro Claro Por los 10 años O que por ejemplo Estás en una reunión familiar Aquí en México Y es súper común Que tus papás Pisten en frente de ti Pero en lugares como Suecia Ajá Por ejemplo Es como de Ah wey Pues los papás Tratan de no pistear En frente de unos niños Ah Estás escuchando un podcast De un wey Que se llama Dos nombres comunes Saludos a Andrés Osberg Y ellos cuentan Ajá Que es un poquito eso ¿Tú qué opinas? ¿Los papás deberían de consumir Alcool en frente de tus hijos? ¿O está malo? ¿Está bien? ¿O qué opinas? Yo creo que lo mejor Que puede hacer un papá Es mostrarle Un approach correcto A las sustancias A su hijo Porque Pues sí wey O sea No es lo mismo ver a tu papá Echarse dos chelas Y decir ya Ya con eso Voy a manejar A ver a tu papá Hasta el culo wey Diciéndote cosas Que ni al caso wey Así es que Tú como 10 años De que Verga está pasando wey De esos papás que dicen Si pierde el América Pierde mi familia Sí wey Y también peó Tengo el estadio Exacto wey Y valió madre wey Y vergasos Ajá Y puede que tu papá No sea de vergasos Pero igual Está bien incómodo wey Cuando O sea Cuando uno de tus jefes O cuando una figura Para ti Anda De que Perdida O sea Que ha perdido el control wey Y luego siempre Siempre en las reuniones familiares Esos tíos cariñosos Cariñosos No en el aspecto malo Pero cariñosos Como que No hijo Es que yo a usted Lo quiero mucho Y usted es su papá Y yo Desde morros Y como que Dices Ay tío También es incómodo Ya está un poquito de más ¿No? También es incómodo Pero pues no sé wey La neta si Si ese tío hiciera lo mismo Pero sin alcohol Otra cosa sería Claro Estaría más raro aún ¿No? Que tu tío llegara contigo Y te dijera lo mucho que O sea Te quiere y la chingada No te lo voy a decir como Como la forma en la que Te lo voy a decir con alcohol Pero si te dice Te sienta Wey te quiero un chingo Te aprecio un chingo Y estoy orgulloso de ti Entra diferente comentario Totalmente Totalmente wey Que si te agarra wey Tienes todo el tufo De la cerveza wey Me caigo en el cigarro wey Oye pinche ah wey Ya quítate la verga tío Si de que apesta whisky tío Whisky barato aparte wey Passport wey Black and white y la verga Si wey O sea si está raro wey Al chile Si 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 No así te entiendo Fíjate que Yo considero que los papás Dentro de lo que cabe Si tienen cierta responsabilidad Reitero Los papás tienen total responsabilidad De como creen sus hijos Sin embargo en estas instancias De las influencias que consumen Influencias que consumen sus hijos Al final de cuentas en la vida Va a ser su decisión No puedes como que privarte De ser en este caso Leo En este caso Federico Si es que digamos De tener hijos De las decisiones O sea tu hijo va a tomar Lo que tome de tu De tu infancia ¿Sabes cómo? Porque todos crecemos con traumas Buenos, malos O unas personas más Unas personas menos A lo mejor ciertas personas Que son totalmente indiferentes Con sus padres Y que crecieron Y eso mismo les afecta ¿No? O sea a veces que Un papá o una mamá Tratan de reemplazar Ciertos bienes amorosos Con bienes materiales Y eso a veces jode con uno Cuando a veces dices Ah cabrón Pues Juanito siempre tuvo El Playstation más nuevo Y siempre tuvo la ropa de marca Y siempre tuvo esto y lo otro Pero Porque anda aguitado Porque anda aguitado Porque su papá no lo quería O porque ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Pues tenemos necesidades básicas Y una de ellas Pues es pinche amor Güey, también O sea no No nomás te pueden dar Unos tenis Gucci Y mandarte a la verga ¿Sabes? Ajá Claro, claro ¿Qué tan importante crees Que es un padre Una figura paterna Para un hombre? Oh güey Cabrón Y la otra vez lo estaba viendo En Me salen muchos tiktoks Güey De me for you Me los avienta De psicólogos Y me dice Bueno, no me dice a mí Güey Dicen De que Tú Si no tienes figura paterna Así que un papá Güey Este Lo vas a encontrar Güey O sea Tú piensas que no tienes figura paterna Pero sí tienes Güey Sea la que sea A lo mejor Fue el papá un amigo A lo mejor Fue un vato Que ves en YouTube A lo mejor Fue tu compa güey O tu hermano güey Un chingo de cosas Yo creo que es fundamental Cabrón Fundamental Sí Sí güey ¿Tú? Sí, yo pienso que sí Es muy importante Y A lo mejor Tipo yo crecí sin papá Realmente a los 12 años Falleció mi papá Como te comentaba Y de ahí en adelante No que me faltara Una figura paterna Pero sí me faltaron Aspectos de la paternidad Como atar una corbata Cómo cambiar una llanta Cómo ligar Cómo Todo este tipo de cosas Que un papá enseña Ajá Pero En el aspecto De las figuras paternas Como que siento que yo Entré en una etapa justo Para Ok ya Digo Vemos historias Y vemos que escuchaba Mucha gente Que a los 12 años Ya estaba en la pinche calle Y de que no Tu abuelo Cuando tenía 10 años Ya andaba en Ámsterdam Jalando Y ya tenía una casa Y tres hijos Y así Entonces como que En mi caso Sí fue como que muy de Yo crecí sin un padre Pero mi mamá Como que tuvo ese rol Un poco más duro Lo cual asemejó Una figura paterna Sí Pero lo que tú dices Tiene total sentido Yo también Muchas de mis pensamientos Muchas de mis afluencias Las tomo de gente Que yo reconozco Tanto como Cantantes Tipo Como que Lo termina Haciendo una figura paterna Quieras o no Exactamente A lo mejor no tan cabrón Como hubiera sido De que un jefe Un hermano Pero si sigue siendo Un ejemplo ¿Qué opinas de las morras Que tienen daddy issues? ¿Qué opinas de las morras Que tienen daddy issues? ¿Son peligrosas? ¿Opinas? Pues güey Definitivamente Alguien que Mira No puedes culpar a alguien Por su situación Pero Está en la verga Que Aún así Sabiendo que los tienes No quererlos tratar Ahí es donde entra el pedo Y los vatos que tienen daddy issues Como que Digo Esta falta de figura paterna Como de que Se nota que el güey No tiene como que un Yo siento que En los hombres Se nota En una falta de aspiración Como que Falta de De camino Como normalmente Había una frase que decía Curiosamente Los hombres Quieren ser como sus papás Y nunca La mayoría Hay unos que no Pero quieren ser De cierto aspecto Como sus papás Y no lo logran nunca Nunca se conforman Sus papás Y las mujeres Tratan de no ser sus mamás Porque las Como que chocan Y terminan Convirtiéndose en ellas ¿Sabes cómo? En muchos casos Parece así Entonces Como que siento Que se refleja en eso Pues O sea En un vato O en una morra Lo que sea Pues la neta Es que tú no escoges Esas situaciones Pero a lo que voy Es de que Si está en la verga Que tú sepas Que te faltan muchas cosas O sea A lo mejor tú no decidiste Que jodido Ni pedo Pero ya estoy responsable Ni modo Ni modo O sea Por más que Es que yo lo pude decir Y la verdad Ya no pasa nada O sea No eres el único Ay wey No eres el único Que nació Sin una figura paterna Ni nada Wey Este Entonces No es algo Que te condene A ser infeliz Wey ¿Consideras que es más importante La mamá o el papá En un niño O niña? Ah wey Es que pues la jefa Así te da la vida Si no Si no es que la mamá Es más importante Como Obviamente Naturalmente Es más importante Porque de ahí sales Tengo que tener papá Necesario Para la esperma Pero obviamente Yo creo que tiene Hasta estos Muchos testimonios De padres que he escuchado Que conozco Dicen Yo no me di cuenta Que estaba embarazado O que te iba a tener un hijo Hasta que lo agarré Y la mamá lo siente Desde la concepción Si me entiendes Desde el hecho De que ya El óvulo Tiene su proceso Y todo Ya literalmente Estás adentro de Y naturalmente La mujer Sale con Bueno El bebé Tiene ciertas afinaciones A la mamá Porque naturalmente La mamá Es la encargada O sea Las niñas Por lo general Se iban con el papá Y pues Los vatos Con la mamá Generalmente Pero La mamá Es la mamá O sea Literalmente Estás conectado O sea Toda tu pinche carga Todo tu O sea Sabías que ese pedo Desde el vientre Ya afecta tu psicología O sea Si he leído Pero no sé Qué tan cierto será Si a tu jefa Le pegaban a la verga Tú vas a salir De que a la verga Que chingados Como alerta Entonces Si wey Todo lo que sintió Tu jefa Durante el embarazo Tiene que ver un chingo Wey Se pueden dar O no dar complicaciones Claro Entonces sí Definitivamente Desde las drogas Y todo ese pedo Digo Eso ya es literalmente Químico Pero Si tu jefa Tiene diabetes O sea Lo más probable Es que tú también Salgas con diabetes O prediabetes O sida O ese tipo de enfermedades Sí wey O sea Tan conectado Estás así wey Entonces Pues yo creo que la neta Este Además como que No sé wey Pero Siento yo que las mujeres Son un poquito como más Siento que el hombre Es más como de Proveer Y proteger Pero también la mamá Protege un chingo Y te Te nutre wey Y todo el pedo Es que aparte con la nueva ola Del feminismo Desde los 20's 30's Que bueno Creo que en México Se pudo aumentar Como hasta los 50's Pero Como que esta nueva ola De feminismo Que viene desde Desde el siglo pasado Se ha nutrido mucho más La idea de que la mujer Puede tener los dos roles Así como el hombre Puede tener los dos roles Sí wey Y se hace muy interesante Porque Hoy en día El mismo padre Puede también suplir La parte No sé Química de la mamá De oye Vamos a darle Esta fórmula de De bebé Porque la mamá no está ¿Sabes? Como de que como Amamantar y todo ese pedo Y así Y el hombre Físicamente No es necesario En el crecimiento De un niño Porque no tiene que amamantar No tiene que estar ahí En el parto Etcétera Pero la mamá Tiene que componer La parte del papá Cuando no está En el aspecto de Oye wey Pues si el niño Tiene un problema Tanto de bullying Como tal O tiene un problema Con su novia O algo así Pues yo tengo que poner Como que Porque el papá Como la mayoría De la gente Sabe Pues es más de apoyo En esas instancias Como de Oye papá Pues como ves Mira tengo esta idea De este negocio Oye papá Como ves Mira me gusta esa morra Oye papá ¿Sabes cómo? Como que En mi caso Mi mamá fue esa parte ¿Sabes cómo? Ok ok Este Y es lo que dicen O sea Va a sonar culero Pero O sea Lamentablemente Este pedo real Wey Crecer sin un papá Se puede Pero que tu jefa Te abandone Wey Y no lo digo yo Lo dicen varios psicólogos De que Va a estar muy cabrón Wey Va a estar muy cabrón Que puedas superar eso Imagínate wey O sea Tu mamá wey Si wey Estabas conectada con ella Literal Ajá Es el break up más cabrón De tu puta existencia Si se puede No estoy diciendo Que seas condenado A valer madre Toda tu vida Pero pues si Si va a estar cabrón Wey Entonces si me preguntas Yo creo que es más importante La mamá wey Y hasta como naturalmente Vemos que la mayoría De los casos De un hijo huérfano O un hijo que creció Sin mamá o papá Es sin papá Porque hasta Me imagino que La misma fisionomía De la mujer es No lo voy a dejar Puta neta No quiero tener este niño Pero como lo voy a dejar Es mi hijo Sabes como Y el papá Te digo A veces no se da cuentas Que tiene un niño Hasta después Tanto si que uno puede Donar espermas Y vale verga Y se te hace fácil O sea Pues también Como vato wey Pues de que Yo no más planto aquí Ya la verga Pues no tengo que Tener al vato en la panza Wey No nada wey Entonces pues por eso También yo creo que Es más fácil Como desentenderte wey Viste el vato de Europa Que donó como 155 espermas Y que ahora andaban Diciendo Bájale huevos Y que lo banearon De un chorro de países Porque el wey Tenía de que Registros en Alemania En Chekondová Que lugar así Que locote no wey Creo que sea por lana wey Es por un pedo bien raro De hecho creo que Lo entrevistó una vez Y el wey dijo algo así como Wey es que el Chile Quiero establecer un legado Y quiero como que Pues continuar Pero es peligroso Porque imagínate vato Estás en el antro Estás cachondeando una morra Y tu prima O tu carnala O sea que se parece mucho O huele similar ¿No? ¿Te ha pasado eso? No Sí imagínate Proyectándome No 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 En el norte wey Pues es más común no Como que la mitad del norte Se apega González La mitad del norte Se apega López Pero no Yo tengo apellidos muy raros Morado Galavís como que No es tan común No ni de pedo Galavís si lo había escuchado Morado ese si no Sí Morado tampoco Cabazos nunca lo escuché yo tampoco Más que aquí En Monterrey está lleno de cabazos Ah sí Sí wey ¿Tienes familia de Monterrey? Lo que yo sepa no wey Puro primo Pues yo creo wey Pero es que de la familia de cabazos No conozco a muchos wey La verdad Pero Flores Tengo entendido que es de Delicias De Delicias Chihuahua Ok Chihuahua Chihuahua Sí morador Sí he investigado de dónde viene Y viene de pues de España Como la mitad o tres cuartos Galavís tiene que ser algo También de Europa Sí Pero no creas De estar Zacatecas Obviamente mi morado viene de España Pero no soy de los morados De la realeza De mi color O sea soy mestizo O sea Viene de obviamente De una cimentación Me imagino que en el sur del país O no sé En el centro Pero sí es interesante También el hecho de que Hay una teoría de Sigmund Freud Que también habla de Que uno cuando Tienes estos problemas De Bueno no problemas Uno aluce a tener la pareja Como su mamá O como su papá O sea tú en tu caso Que tienes tu mamá Vas a querer tener una pareja Muy parecida a tu mamá O algo totalmente separado O pero Pero normalmente es muy parecido A tu mamá Sí pues si tu mamá fue de la verga Pues vas a querer Algo que no sea de la verga Exactamente Pero que tratas de siempre Estar alineado Con lo de tu mamá O tu papá En el caso de las mueras Con su papá ¿Cómo ves ese pedo? Está bien raro wey Porque al chile O sea que te quieres coger A tu papá O tu mamá O sea Yo no sé qué pedo wey Pero Somos unos putos cerdos Los humanos wey Lo tengo que decir wey De que al chile De morrillos wey Como que si creías Que tu mamá wey De que No sé wey Como que No quiero decir Porque se va a sonar Muy enfermo wey De que Es mi morra Pero wey Si la veías como Pues eres la única mujer Que conocías wey Como que Yo me ponía celoso De mi jefe wey Te pasaba A mi mi papá Me llegó a preguntar De que Oye No te pones celoso El hecho de que Yo esté con tu mamá No 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 Yo de morro De tres años Por eso No no Tienes tres años De pasé No no Por eso te digo O sea Yo tenía también Cinco años Tres cuatro seis años Y me preguntaba Y yo como que Como que Es que Creces Y tienes esta La parte sexual del humano Está desde que naces Tú desde morro Es un ser sexual Pero No lo desarrollas En el aspecto Sexual Como lo llamamos Como desde sexo Erótico Exactamente Erótico es la palabra Hasta que tienes Dos o trece años Si wey Entonces Como que Antes de eso Si es una parte de Pues Yo soy un puto primate La mujer que más quiero En este mundo Es esta persona Le voy a tratar Como si fuera mi pareja Pero como que No se desarrolla esa parte Y ya cuando tienes Dos o trece años Bueno Al menos que seas un Como que Encerrado socialmente Como que no hay No hay otra Conexión Bueno hay más Conexiones con otras mujeres Dicen que la rebeldía A los doce trece años Viene del pedo De reprimir De que que asco Que me quería A mi jefa wey Ok De niño wey Eso es lo que dice Sigmund Freud No lo digo yo wey Claro claro Pero esto me lo explicaron En secundaria wey Y todos estábamos Bien sacados de pedo Pero si no lo dices Es cierto O sea en cierta parte Es como Yo personalmente Hay cosas que Me gustan mucho De mi mamá de ser Que yo busco en una pareja Sí El hecho de No sé De su carácter Su olor Tanto así como La manera en la que me tratan Sí Y hay cosas que dices A la verga esto Mi mamá me caga Déjame me salgo Para afuera No claro wey Yo digo Yo estoy hablando A un nivel Pues inconsciente wey Ajá Pero te digo Me ponía celoso De mi jefe wey Y luego también Pues mis papás Son divorciados wey Este Cuando mi papá tenía morra Me valía verga wey O sea No pasa nada Date Pero cuando mi jefa wey Bailaba con un vato En una boda O algo así Me acuerdo wey No mames Por eso dicen No lleves niños a las bodas Yo de que Wey Me acuerdo que un día Mi jefa es abogada wey Y estaba con un vato wey De que era como un juez Un pedo así La sacó a bailar Y yo Ese güey está bien feo De que ¿Qué haces? De que Ah ya ya Wey me corrieron de la boda wey No mames O sea no me corrieron wey Pero mis abuelos ya fue Que ya vente ¿Cómo se llama tu mamá? Marcela Marcela saca el niño Marcela ya saca el pinche niño ese Marcela en la invitación Decía que nada de niños wey Y nos caes bien Por eso lo aceptamos La gente debería llevar Bodas a los O sea Niños a las bodas ¿No? No ¿Qué opinas que no? No Pero luego las personas Que no tienen Cuidar O sea no tienen donde poner Sus hijos ¿Qué pedo wey? No vayan Ah sí a la chingada No vayan Porque hay gente que decía Como si fue un revuelo En redes sociales De que Wey es que Donde no sean bienvenidos Mis hijos Pues no soy bienvenido yo Pero wey es una pedota O sea es una pedota ¿Por qué vas a invitar a un niño? Pinche ridícula wey Calle Cállate Erika A la verga Si no quieres venir Sí wey Erika me dale madre wey Me quería cerrar una tostadora Me dale verga wey O sea No No eras necesitada tanto wey A la chingada Aparte las personas Que dicen ese tipo Que no 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 gracias Juliana No No puedo ir Porque no voy a llevar a mis niños No tengo donde Cabrona O sea Que Tomo ni quería que vinieras Pones mal wey Pones muy mal O como las morras también Que siempre traen a sus vatos A todos lados O los vatos De que Noche de puros vatos wey Y trae a su morra Y trae a su morra wey Nada cállate Que pedo Que te pasa wey O sea Cagante Quieras o no wey Si se limita un chingo la platina Totalmente Totalmente Yo me imagino Bueno esto Esto estoy seguro Que pasa con los vatos Cuando estamos puros weyes Decimos pendejadas Que no Que a veces ni creemos wey O sea Pero nomás lo decimos por el mame Y ya wey O sea podemos decir cosas Ok Si Y es como que Cuando entras dentro de una Conversación Ya coloquial con tus compas Hasta ahí no hay juzgación O sea no hay juzgo De que te Wey Dice una pendeja Te mamaste que pendejada Pero luego otro wey Dice otra pendejada más grande Y luego ya Los cancelan a todos Pero ya Pero ya si Ya si metes a alguien No tiene que ser A huevo una morra Pero ya si metes A un vato que no Como que Ah wey no lo invitamos wey Se caga un poquito el pedo Si claro Ajá Si si es diferente Oye papito Mira Como ves si pasamos A la primera tendencia wey Para que Para espaciarla La conversación Mira Esta va a estar buena wey La primera Es Dior Porque sacaron Unos vestidos Bordados Con frases un poquito Polémicas A comparación De otras colecciones Eran vestidos Que tenían Como Bordados De Con palabras Derogatorias De la mujer Entonces Eran Por ejemplo Sacaron esta colección De Aquí se la vamos a poner También Gente Y luego Dale a la derecha Dicen de que Puta O malagradecida O mantenida O ese tipo de cosas Es una colección Me imagino Que aluce a Lo que Lo que no le gusta A la gente Como para que Oye wey Pues están Poniéndolo El hecho de que Tú pongas Un No sé Como las marchas Feministas Que han pasado Recientemente Bueno Segundo feministas Que rayan la calle Y de que Ponen una palabra Derogatoria Y hablan de lo que A ellos no les gusta Que le digan eso Me imagino Que esto viene de ahí La verdad No hay mucha información Al respecto Es como protestar Evidenciando Exactamente Protestando Evidenciando Y me vino a la mente La palabra mantenida Y el hecho de decir Oye pues normalmente Tenemos en el norte El país al menos Y también me imagino Que en el sur De Estados Unidos Que he platicado mucho La idea de que La mujer tiene Como que este rol De la persona Que se queda en la casa De la persona Que a lo mejor Atiende a los niños Pero recientemente Ya ha pasado que no O sea ya ha pasado Muchas veces Y me ha pasado mucho Aquí en Estados Unidos Que yo llego aquí Y a lo mejor Yo quiero invitar A una chava a salir Y la chava Quiere pagar por su comida Y es totalmente válido Al principio Si es un yo cultural Pero es totalmente válido ¿Consideras que El hombre siempre debe Pagar en las salidas? Este Siento yo que es Una cortesía wey Pero yo creo que También wey Pues si la morra Quiere pagar Chido wey Has escuchado el dicho Que dice El dinero del hombre Es 50% suyo Y 50% de la morra Y el dinero de la morra Es 100% de la morra Pero eso está mal ¿No? Está de la verga O sea De la verga Pero yo creo que Tu naturaleza como hombre Wey Dice Yo pago wey ¿Por qué no? Yo te invité Yo te quiero tener Aquí conmigo Yo fui el de la idea Yo fui el que propuso esto Por ende Yo te invité Yo pago Se chingo Sí Válido Válido Eso es lo que yo Como que el que invita Paga no Normalmente Pero normalmente El que invita Es el hombre Entonces pues el hombre Paga Más que ser Más que ser El hombre tiene que pagar Es el que invita Paga Si la morra te invitó Y tú le dijiste Wey No puedo wey No tengo lana wey De que no Y si se ofrece a pagar Chido No hay problema wey No te va a hacer menos hombre wey Eso no va a hacer a la morra Más hombre wey Nada que ver Eso es lo que yo pienso ¿Tú qué piensas? Yo pienso que Tiene sentido A mí me encanta el feminismo Me encanta Yo soy un hombre feminista La verdad El feminismo dentro de la idea De que pues el hombre y la mujer Son iguales en derechos Y eso me encanta O sea el hecho de Y responsabilidades que pedo wey Totalmente igual O sea de hecho aquí lo tenía notado O sea los hombres Y las mujeres tienen que ser igual En derechos Pero también responsabilidades Claro El hecho de Lo que hablamos hace rato De que oye pues A lo mejor el vato No quiere trabajar Y quiere ser una persona Que es la que se va a quedar en la casa No debe de tener el estigma social Como que tiene ahorita Que ah pinche fracasada De mierda O sea o que pedo Que los niños Los cuida la mamá En el aspecto monetario Y usted quedas en la casa Pues cuando a veces Hay hombres que se quieren Quedan en la casa Entonces como que ahorita Me ha tocado mucho Y mucha gente a lo mejor Se va a amputar En el aspecto de que Como que dicen que no es cierto Pero realmente es lo que pasa Que cuando te dicen De que no Es que es un feminismo Y luego tú llegas al antro Y ellos quieren que les pagues el pedo O también llegas Sales con una morra Ponle que como tú dices Es un acuerdo transaccional En cuestión de que A veces Desgraciadamente Transaccionalmente hablando Tú piensas Que estás pagando Por su tiempo Cuando realmente no es así Sabes como deberías Cuando viene un aspecto De oye pues estoy imitando Porque generalmente Te quiero imitar Así como le invitaré A mi amigo Leo Unas chéves Pero como que yo sí veo Que el hecho de que un hombre Le dé la cortesía a la mujer De pagarle una comida O lo que sea Puede venir Puede ser recíproco También un hombre Puede recibir una comida Y no tiene nada malo El hombre recibe Sus primeras flores Normalmente hasta el funeral Entonces es común Que un hombre Cuando le pagan algo Se sienta una O muy halagado O muy atacado Como tú dices El aspecto que hiciste Es como que Ah, soy macho Soy vato Yo debo de pagar Pero porque tenemos Esta mente Esta como que Idea metida en la cabeza Tanto por la sociedad Pero por nuestra naturaleza Sí, luego Hay muchos vatos Que quieres ver Que están sobrecompensando Wey Que Ah, wey Pues de que Andan con una morra Muy bonita, wey Y están feos Y piensan que Tienen que pagar todo Y cantársela Y con unas pinches letras Ahí de luz, wey De que, o sea Ramo Buchón en el antro O sea, cien mil varos En una cantada, wey Y es de que Cabrón, pues piensas Que te va a decir que no O qué, wey Porque andas con alguien Que piensas que te va a decir Que no, wey O que necesitas todo eso Para que te diga que sí, wey O sea Sí, es triste Y como tú Eso que dijiste Que estoy pagando por tu tiempo Así, wey O sea A veces muchas veces así O sea, no debería ser así, wey O sea, si no le gustas A la morra ya, wey No, no tienes que andar Comprando el tiempo de nadie, wey Si vas a salir con alguien Es porque los dos quieren, wey No, nadie está ya, wey Y pues Es una base para Desarrollar después Es una relación bien, wey Red flag Si la morra no se ofrece A pagar la primera cita Que saca su cartera Algo así No ¿No crees? ¿Tú? Yo digo que sí Yo digo que si ni siquiera Se ofrece en el aspecto de que Wey, estás asumiendo Que yo voy a pagar por esto Ya me ofendo Obviamente no No le voy a decir ¿Qué te pasa? Te mamaste ¿Sabes que ya no te voy a regresar Tu casa? Pero te la piensas Para la segunda cita Pero oye, o sea Te estoy invitando a salir Y obviamente así como te digo Que a mí le vamos Por una chesa Vamos Tú no asumes que yo voy a pagar ¿Por qué? Porque somos iguales Acá también Como que la caballero de esa edad A veces tiene una línea tan delgada Sí Que entra en el aspecto de De ser sumiso O sea, de que Ah, chingazo Estás pagando por tu tiempo Volviendo al punto Ajá Entonces ahí Yo pienso que si la morra No se ofrece mínimo Una cortesía de Ah, yo te invito a la próxima El baile de la cartera Claro, ándale De que puta Sacó su teléfono Y ves que puso El Apple Pay Ándale El Apple Pay Bueno, va, válido Pero de huevo Se queda así Viendote como estás comprando Tu nida de chocolate Sí, güey Red flag Pero también es como El Güey Ya se me fue el pedo ¿Qué iba a decir, güey? O sea, güey Me imagino que va por Va por la manada De que Pues volviendo al punto de Depende de dónde surgió La relación Ah, Simón También ¿Cómo lo comunicas tú? Es muy diferente Ah, pero ¿Cómo comunicas qué? La invitación Es muy diferente decir Vamos por chelas A decir Te llevo por unas chelas Por ejemplo Cuando tú andas aguitado No te ha pasado Que andas valiendo madre, güey Y un compa viene Un buen compa Y te dice Vente, güey Vamos Al chichero, güey El chichero Ok Y te picho un privado, güey Nunca me ha pasado eso Pero Pero sí Ahí entra el amigo hipotético Hipotético Gran amigo Simón Gran amigo, güey Este O sea Y te dice Te lo comunicó Y no significa Que el vato Te la está mamando No significa que Se está Siendo sumiso Simplemente Él te dijo Ok, güey Ya te vi que andas valiendo madre Yo te lo picho No te preocupes En ese contexto Lo entendería totalmente Porque me ha pasado Y no que me lleven Al chichero Pero De que, güey Tú no quieres salir Por X o Y razón Y te dicen Vamos, güey Yo te invito Porque es la única manera Para la cual Te convencerían Porque dices, güey Estoy valiendo verga Y luego voy a valer verga Jodido Explicitamente Tienes que decir Yo te invito Sabes Entonces es como que En esos casos sí Pero en estos casos Como que rara la ocasión En la cual Si invitas a una morra Que está muy triste O una O es una persona muy cercana a ti Por ejemplo Una hermana Una madre Una prima Algo por el estilo Donde ya entraría El contexto de Pero una persona nueva Como te digo Primera cita No vas a llegar en el antro Y de que Esa morra está valiendo verga Déjame le digo Oye, buenas tardes Oye, te invito a una nieve Sí, sí, sí Ya, ok Ahí asumiría Que la has de pichar Porque la morra Está valiendo verga ¿Sí me entienden? O sea, como que Ahí no aplica Porque no No sabe si está valiendo verga Eso no se comunica En las primeras veces Simón Qué raro, güey Es la primera vez Que me lo estoy cuestionando Porque yo siempre He sido de pagar, güey No, claro Excepto Pues claro Yo también invito Nada más que sí Se me hace como que culero Que asumas que voy a pagar yo Sí, güey Pero ahora me lo estoy cuestionando Y tiene un chingo de sentido Lo que estás diciendo, güey O sea, es como Ah, güey ¿Cómo lo puedo decir? O sea, si he implantado mucho Este, o sea En la cultura En especial la mexicana De que La morra está arriba Que ti, la verga Así es que Tú la conquistas Esa es la palabra Ey, ya conquistaste a Lupita Ya conquistaste a Aranza O sea, es la palabra conquistar Y yo creo, güey Que Una morra que tuviste que conquistar En primera, güey Ni va a ser feliz, güey Porque eso significa Que no quería estar ahí, güey Entonces Si ya desde ahí lo ves como La tuve que conquistar, güey Conquistar, qué cabrón O sea, no le gustas Entonces, güey Y Y también, güey O sea, por parte de Del vato No sé, güey O sea Es un chingo de cosas Que me está haciendo cuestionar ahorita Sí Y más en el aspecto Como tú dices Tan Gris Que es el El feminismo El machismo El hembrismo Que vivimos ahorita En una revolución Mexicana En ese aspecto ideológica Te pones a pensar En lo que Puede ser en el futuro De ese aspecto, güey Y Por ejemplo Te quiero preguntar ¿Cuáles son tus red flags? O sea, tú ¿Qué red flags tienes en una morra? Y dices Ah, aquí no es Para casarme O para novia O lo que sea Está infundable Pero Ok, pero X Ok, voy a tratar de decir Las que no están tan funables Que repito, güey O sea Sí, pueden que sean inseguridades Pueden que sean cosas, güey Pero pues Son tuyas, güey Al final de cuentas Son mías, güey No es como que me puedan obligar A andar con alguien, güey O sea, ¿sabes? Entonces Eso nomás es un aviso Para que Se van a ofender de todos modos, güey Ya lo sabemos, güey Diga lo que diga Pero pues El clima está sacado de contexto Entonces, obviamente Ajá, exacto, güey Entonces Bueno Yo creo que la primera red flag Probablemente sería Ay, güey No sé, a ver Empieza una Empieza una tú, güey Para mí red flag Que sea re pedo, gantro Súper red flag Hiper O sea, de que Se pone así una banderota En la jeta De que no andes conmigo No Para mí no, bye Porque se significa Que le encanta el pedo Que no está mal Que le encanta el pedo Pero si a mí no me encanta el pedo Yo no quiero una persona Que le cante De más del pedo que a mí Sí ¿Sabes? Como volviendo al punto No por ser manipulador Pero a mí no me gustan Las mujeres con el pelo verde Y no tiene de malo Hay gente que le gusta el pelo café Sí, claro Pero que sea re pedo un antro, güey Red flag zota Porque se lo pasa En el pedo Ajá Siempre pisteando Siempre con vatos De X o Y O sea Y siempre como que También Me caga Los RPs del antro Siempre es como que Eh, güey Súbete esta historia, güey Paro Eh, güey Porfa Llévate unos compas A una mesa O sea, es como Y eso me caga, güey Me caga Es una red flag mía Yo creo Eh, lo acabas de mencionar Ahorita que dijiste RP de un antro Se me hizo muy específico Y, o sea No, no, no No es para decir No, no, no No lo digo porque Ah, güey Pinche indirecta y nada Pero yo lo digo porque Más bien yo En vez de red flags Simplemente ignoro eso Y solo busco Lo que me gusta a mí O sea En vez de decir No andaría Con un RP de un antro No andaría con este Con un stripper, güey No andaría con Bla, 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 bla Una lista porque hay Muchas personas Con las que no andaría Este Profesiones Eh, religiones Sí Muchas cosas ¿Qué religión no andarías? No, güey Ninguna O sea, de que De ser muy religiosa Así que Este No sé Como muy religiosa De que va a ser tu personalidad En la religión No No estoy diciendo de que Si eres religioso Si eres creyente Vete a la verga No Ok Pero O sea, si neta tu personalidad Es Jesucristo No jalo Que tenga un versículo Anotado en su bio de Instagram Sí No jalo No, no es red flag Pero no más no jalo Ajá Ok, o sea Pero bueno, güey O sea, a lo que voy No me refiero a que Que me digas Que no te gusta Me refiero Que cosas en siete relaciones Que tú te has dado cuenta Que yo diría ni de pedo Sí, o sea Después de Güey, pues ha salido en citas O sea, yo sé que Dos, tres, cuatro, cinco, seis citas Ajá Mínimo Para decir Híjole, es que No salí con María Ah, mira ¿Por qué esto? Uno En la primera cita Impuntualidad Puta madre Me zurra, güey Eso No puedo con la impuntualidad, güey O sea Y más porque O sea Es un respeto, güey Claro Al tiempo de la otra persona ¿Sabes? O sea Y puede que tú tengas Una agenda muy ocupada, güey No sabes ¿Qué tanto es impuntual? Ah, güey Treinta minutos O sea Ahí se te pasaron de verga, ¿no? Sí No, güey Se me pasaron de verga Yo llegaba a esperar, güey Dos horas, güey ¿Qué? Pero De ahí aprendes, güey Ok, ok No mames que dos horas ¿Y te refieres a afuera de su casa? No ¿O te veo en un Starbucks y Se te roñean dos horas? En las salitas, güey Ya creyó que me han dejado plantar los meseros De que Este ¿Qué les sirvo, joven? ¿Va a ir solo? Otro vaso con agua, por favor Otro vaso con agua Y lo Más agua Más agua Y luego que Va a pedir algo en menú Y lo Échame unos pinche chiapos Sí Chiapos ya de huevos, güey Sí, güey Sí, güey No, si me lo chingué, güey Claro Y luego llegó y pedí otra cosa, güey Soy tragón Entonces de que Ya de ahí fue como No, güey O sea, en la primera cita Eso no se hace, güey Sí Pues cinco minutos Arre, güey No tienes que ser exacto, güey Pero Quince minutos ya es poquito pasado, verga Sí Treinta minutos ya es Mejor ya me voy Ajá ¿Tú te dirías, güey? Me he ido, güey O sea, tú te estás Sí, me he ido, güey Ve que Treinta minutos esperando Y es de que No ha pasado, güey O sea, me ha pasado Ajá Ya que nos estamos abriendo Sí Que es Ya voy llegando a la casa Y me cancela Cinco minutos antes De que a veces Es que siempre no voy a poder Porque se cayó Mi abuelita de las cleras Ah Así Está muy ojón por ser palomo Ajá Porque Le hace el beneficio a la duda, ¿no? Sí, ándale Porque mínimo Válido O te digo que es mejor, güey Que te lo recorran Como tú ahorita Eh, güey No voy a poder a las cuatro, güey Que lea a las cinco Ah, eso es Entonces Ahí yo digo Entonces no fue excusa Se se cayó a su abuela Ajá Cuando te dicen, no, nos tenemos que ir a las siete Seis y media me cancelas O seis treinta y cinco Nada más Sí Y se te cayó a tu abuela Y no Ni siquiera por la cortesía de Oye, güey, me pasé verga con el tiempo Ya venías para acá ¿Qué onda? Nos vemos el lunes Exacto Ahí Si te cancela un plan Una morra, compa Y el temache No queda Sí, no queda salir contigo O sea, meto el temache, cabrón Este Si te cancela un plan Y no te dice O de que una segunda opción De que Ah, ok, pues a lo mejor no voy a poder el jueves Pero nos vemos el sábado Eso está chido Pero si te dice Ah, no, pues no voy a poder el jueves Ya, carnal No, no tienes que preguntarte No Por una segunda Por un schedule De que Una appointment ¿Has preguntado? ¿Qué? Por otra vez Como de Oye, jueves Y luego No X Pasan los días Los semanas ¿Qué onda, María? ¿Qué onda? Oye, puede salir el sábado Muy morro, güey Muy morro Y luego te vuelvo a decir que no ¿Cuántas veces sería lo aceptable? Una vez ya Yo creo que hay que insistir, ¿no? Un poco Una vez O sea, dos veces total ¿Sabes? No, yo creo que con una que te cancelen A la primera No cancelen que no te vas a tener salida Sí Me refiero Ah Ah, ok Este Pues fíjate Mi relación pasada fue así, güey Fue un Ahí te aviso Y Esos pinches ahí te aviso El ahí te aviso, güey Es lo peor que te puede pasar Es tan humillante, güey Tan humillante Y luego el día siguiente decir Chinga su madre Pero no, o sea También hay que tener criterio, güey Si la morra te está contestando Jaja, ok No, vas leyendo Ajá Pero si se ve interés, güey Todo el pedo Y probablemente nomás se le fue el pedo De que hace una segunda Como Un intercambio No intercambio, pero Darte una segunda opción Pues va, güey Pregunta otra vez Pero ya dos Si a la segunda Ya no te dijo nada Ya Ahora que sí te cancelan las dos De que te dice Oye, ¿qué anda? ¿Qué anda? El lunes Ah, el lunes De que, oye, ¿puedes jueves? No, no puedo jueves Pues pudo lunes Arre Lunes Te dice el mismo día De la mañana De que, oye, ¿qué anda? No, siempre O sea Bueno, ponle jueves Ahí, ¿sigues yendo? No Ya, otra vez No, no, ya Arre, no, por jueves Bye Ahí luego tú me hablas Si te interesa Ya me hablas tú para Agendar Simón, güey Simón, ajá Sí, es lo que yo haría, güey Sí, es triste Como que a veces uno Desgraciadamente Son experiencias culeras Porque, güey, estás creciendo Y no sabes qué pedo Con tu puta existencia, güey Ajá Oye, mi rey ¿Cómo es si pasamos Tu segunda tendencia, güey? Date Esta puede estar buena, mira La segunda es El Salvador Porque hubo una estampida Masiva de personas En un equipo de fútbol Ahora desconocemos Qué equipo es Hasta la fecha O sea, sí se sabe, güey Pero no me acuerdo La neta Aquí le vamos a dejar una foto Entonces Se murieron 12 personas Y 500 personas Están hospitalizadas Y ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque se sobrevendió el evento O sea Así como aquí pasa mucho Que hay boleto tirata Que Chile La La seguridad Le vale madre Y deja pasar la raza Entraron muchas personas De las que debían Y aparte Era porque Pasó específicamente Porque pues digamos Que le caen 500 personas Entraron 500 De las cuales 250 No eran legales Eran con boletos falsos 250 personas Se quedaron afuera 250 decir por un número Pero muchas personas Se quedaron afuera Con un boleto real Lo cual hizo Una estampida masiva Para entrar al estadio, güey O sea de que hizo Que cabrón Al final entraron Mucha gente quería salir También de la estadio Por eso también Estampida Y muriéndose personas Verga, güey ¿Cómo ves la pasión del fútbol? ¿Por qué la gente Es tan apasionada? O sea porque Vemos historias así Vemos historias como También lo que pasó En el Atlas Querétaro Vemos jornada Tras jornada De que Güey Hay gente que mata Por no irle a tu equipo O que raya carros ¿Por qué el latinoamericano Mexicano Concisamente Es tan pasional Por el puto fútbol? Yo creo que Obviamente tiene que haber Un pedaí de sentido De pertenencia Estás compensando Por algo que no se te dio O que te mandaron a la verga Te hacían bullying Algo así Pero no mames Te puedes unir A un gimnasio No tienes que andarte Agarrando vergazos Porque le van a Uno a Juárez Y otro a Cholos O sea Y yo creo que también O sea Si tu vida Está en la mierda Muy probablemente Eres muy propenso A que si lo termines Basando tu felicidad En que chingado Si ganó el América O no güey Y ya cuando le das Tanto valor Algo está mal En tu vida O sea Lo que le deberías Dar importancia Es otra cosa Totalmente güey Tus pinches hijos Güey Tu familia güey No me chingues Sí hay gente Hay gente que generalmente No paga la colegiatura De su hijo Por comprarse la jersey De la temporada Y dices Ah cabrón O sea espérate güey Como que Son tus águilas Y todo Pero también Ericsito Y Julianita Que son tus hijos O sea Está chido apasionarse güey De que Ah gol A la chingada Eso a la verga Pero Pero nada No mames güey O sea Tener que Agarrarte a putazos No es el fútbol Carnal Es otra cosa Pero también El hecho de que La gente Tenga este sentido De pertenencia Es parte de la culpa También la sociedad En la que vives Vemos estas historias Que pasan En El Salvador En México Nunca pasa Mueren 15 personas En Canadá En Suecia O sea güey Estas personas Ya están pensando En otros problemas Que hacen que Que ya no tengan que Pensar tanto en el fútbol Y lo vemos tanto como Bueno Yo diría que el único caso Conciso a lo mejor Que no son tan pasionales Que son más coherentes Por ejemplo Es Inglaterra Que es un país De primer mundo Pero aún así Los pinches hooligans Se pasan de verga ¿No? O sea ¿Viste la película De los hooligans? Sí La de La de Hollywood Sí Muy buena güey Pero ahí ves Como que Cómo va pasando Todo ese pedo Yo creo que La gente es tan También tan fanática Y eso Y lo puedes ver también En cuestiones Por ejemplo religiosas O sea Lo que me decías güey El hecho de que Estés cerrado a un pensamiento Así de que No yo soy católico Y mis huevotes a la verga Hace poquito me tocó Platicar con un güey De que Me decía güey Es que Yo le platicé La idea No sé si tengas Sepas de esta idea Que la vida puede ser Una simulación ¿La qué? La vida puede ser Una simulación Puede ser como que Oye pues una computadora Si puede Generar Los sims O el gta O el fifa Pues puede generar A un leo Que hace videos Y que Le gusta esto y lo otro Digo dentro de 100 200 15 mil años Y me acuerdo Que su argumento Conciso era No güey Porque la biblia Dice que no Ah no mames O sea que Si güey Pero y si la biblia Está mal La biblia no está mal Compadre Y de que Espérate Como que la gente Irracional De que La biblia no está mal Carnal Claro güey No güey Este Ni en peor Te dijo eso La biblia está mal O sea la biblia No está mal La biblia no está mal Ok bueno va Válido ¿Tú en qué crees güey? No yo no creo en Nada Definitivamente No 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 me gusta decir Que soy ateo La verdad Porque no me considero ateo Pero Definitivamente No es una religión Güey de ahorita güey Ni de pedo Y más Se me hace tan pinche Egoísta La palabra Dios güey Por la connotación Que se le ha dado güey De Un católico dice Dios Y se chingo Es su Dios católico Un judío dice Dios Y es el Dios judío Un musulmán Dice Dios Y es este Alá güey O sea No cabrón O sea Tú piensas que vas a llegar al cielo Y te va a decir Pendejo Era alá güey Era alá güey Te equivocaste Puñetas Era el otro lado del mundo No güey O sea Si en verdad Si en verdad hay un Dios No Estoy seguro que ese vato No nos quiere dividir güey Sí Al punto así de que Aviones estrellándose en torres güey Para Para decir Para hacer un punto Sí güey No me chingues güey Claro O que piensa que O las cruzadas también de los católicos No nomás digo los musulmanes Los católicos también están de la chingada Sí la adquisición y la chingada Sí güey O que desde que no Es que Dios no quiere que Erick y Juan se casen Vamos Creo que hay problemas más grandes De que dos güeyes Y casi no dos morras O por el estilo Pero Fíjate También es curioso Porque yo también pienso así Porque la religión no es un defecto humano La religión es una escuela Que siempre va del humano Dios no Dios la idea de que hay un ser superior Pues es natural Es como que algo tan Sí humano Pero Pues hay cosas que no explicamos Que no podemos explicar Que vienen de parte de un ente superior Pero cuando ya empiezas a meter el factor religión O O ser la escuela Que al final de cuentas Istmo es escuela de catolicismo Sí Ahí se Se van pudriendo Porque ¿Por qué tenemos que institucionalizar algo? ¿Por qué me tengo que ofensar con un padre? ¿Por qué tengo que pinches? Como tú dices Ayunar 30 días Como lo hacen los musulmanes O ese tipo de cosas Es una pendejada No me chingues güey Eso es Está en 48 leyes del poder de John Green Fue un libro que leí Y Justo por eso Esas instituciones tienen tanto poder Porque la gente que está ahí controlando Sabe cómo pinches hacer un culto güey Y las personas tenemos una necesidad güey De creer en algo ¿Consideras que la gente religiosa Extremamente es pendeja? Como que tiene literalmente A lo mejor un pensamiento Adverso de la vida Porque hay ciertas personas Que deciden Pensar De tal manera Para ignorar su realidad Muchas personas en México Deciden No trabajar Y rezarle a Dios Que les traiga comida Hay personas que generalmente Tienen el beneficio Y no ¿Consideras que son pendejos Por pensar en ese güey? No considero que sean pendejos Pero sí Este Un poco ignorantes güey Porque Pues hay personas que güey O sea A lo mejor ¿Cómo lo puedo decir? Solo voy a decir Que son un poquito Ignorantes ¿Por qué? Porque la situación En la que ellos estaban Y que los terminó Llevar a creer en Dios Y a defender Una iglesia Un ismo Como tú dices Un catolicismo Este Lo que sea Fueron tus situaciones Carnal Tus situaciones O sea Desde que naciste En este lado del mundo Es O sea Hubiera nacido aquí De este lado del mundo Hubiera En América Hubiera nacido allá en Asia Ya Todo el pedo hubiera sido diferente O sea Totalmente diferente ¿Qué chingados te dice Que Que el católico está bien Que el Islam está bien Que el budismo está bien Güey Ajá güey O sea ¿Cómo puedes tener Como Y luego Cuando los Cuando les quieres dar Ni siquiera Querer cambiar Güey Simplemente decir Tal vez te lo tienes Que cuestionar Un poquito más O sea Se ofenden Güey La verga No 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 Güey Yo estoy bien Y es que si tú no crees Es porque no tienes fe Pues sí güey O sea No tengo fe ¿Qué tiene? ¿Sabes? Sí O sea Y luego también Se me hace la verga Eso también de la religión Que decir Dios existe Dios es nuestro salvador Jesús Murió en la cruz Para salvar nuestros pecados Ah pero si digo Dios no existe Jesús no existe Jesús no murió Para salvar nuestros pecados Es pinche culo güey Pinche Este Che racista Cenófobo Ah cabrón Todos los argumentos malos Sí güey En vez de Como tú dices En vez de ser Güey es más Es más improbable Que exista tu Dios A que no exista O sea Todas las probabilidades Dan a que no existe En muchas cuestiones ¿Verdad? Entonces como que dices ¿Por qué? Cuando una persona Que opina Yo que sí creo en Dios Para la gente Que a lo mejor no sepa Pero la gente que dice Güey no existe Dios Te ofendes Y cuando un carro O sea si pones tú En tu carro Atrás Dios no existe El pececito Tu puto carro No va a tener llantas Al final del día Pero si tú pones Tu pez de Jesús O tú pones de que Dios es lo más grande Del mundo Ahí entra Y siento que da la mano Mucho con el conglomerado De la persona O sea cuando todos Piensan eso Pues ok México es un país Extremamente católico Obviamente si tú dices Que no La sociedad se te va a ir Pero gacho güey Y es que ya se lo toman Como algo personal Porque no estás atacando Una religión Estás atacando su identidad Su vida cabrón Ajá O sea literalmente Basan su identidad En que son católicos Y pues cabrón O sea me gusta el gimnasio Pero no baso mi identidad En él O sea puedo disfrutar Mucho el gimnasio Puedo todo Pero si alguien me dice No me gusta hacer deporte Mucho pedo Si quieres que te convenza Chido ¿Tú creciste católico? ¿O no fue tan Más o menos güey Si fui a Escuela católica Ajá Fui a una prepa católica Y ahí Ahorita te cuento güey Pero en mis años tempranos O sea si fui a mi catecismo Güey Si fui a todo güey Hasta que O sea ahí Medio creía güey Pero nunca fue así Que antes de irme a dormir Voy a rezar Pero Hasta que llegué a prepa Que fue aquí en el paso Catedral Se llama la prepa Católica Católica Ajá Me di cuenta De lo que El catolicismo ¿Cómo se dice? Predica Y Y desde ahí Le perdí un chingo de respeto A las personas católicas Pero A las que No saben Qué es ser católico ¿Pero por qué? ¿Qué fue la gota Que era el vaso que dijiste? Ah el catolicismo no 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 El catolicismo Enseña cosas muy chingonas En el sentido de que Literalmente Dicen Güey Si no crees en nuestra religión No hay pedo güey O sea nosotros respetamos Amar al prójimo Ajá Y de Literalmente Amar al prójimo No hablar mierda No ser hipócrita No hay pedo Literalmente güey Dicen de que no hay pedo Si no vienes a la iglesia Lo que importa es que seas De buen corazón Que ayudes al que lo necesita Un chingo de cosas Muy bonitas Muy buenas güey Y Y cada que voy a la iglesia güey Veo a gente Que sé perfectamente Que es de la verga Que O sea Que han hecho comentarios Super culeros güey Que Se portan mal güey Con Gente que Que ni siquiera sabe De que O sea Ponle que Está bajo de su nivel social güey Estatus social Socioeconómico Más bien Y No cabrón O sea Tú no eres católico güey ¿Cómo te atreves a llamarte católico? Si Literalmente Si eres una mierda No tienes nada que ver Con lo que está predicando El catolicismo Y no tienes idea güey ¿Cómo te atreves a etiquetarte Como una religión? Si no sabes Qué chingados Predica esa religión Y eso es lo que Me caga De las personas Que neta Se ponen su pinche identidad Con la religión Porque ninguna religión En el librito Tú no vas a encontrar nada malo güey Muy rara vez O sea Muy rara vez En la biblia Vas a encontrar Qué mal Que no sea católico No cabrón Pues eso se fue dando Porque los papas Eran corruptos Porque Se enfermaron de poder Por un chingo de cosas güey Pero Así como tal que diga güey El vato que no sea católico Lo tienes que quemar No No va a ver Y Y si lo hay Tú le preguntas al papa Actual Ahorita En estos tiempos Y Por ejemplo Con los homosexuales Y ese vato dice Que güey O sea Ser homofóbico Está mal Gente Está mal ser homofóbico Y de todos modos Hay católicos Que bajo ese mismo argumento De que son católicos Ya de ahí se agarran Para ser homofóbicos Totalmente Y aparte El hecho de De O sea Va a ser tan irónico Que lo tenemos que decir Pero Como que actuar El hecho de que actúes En contra De tu Guía Que es la biblia O tus mandamientos Lo que sea Para atraer más gente A la idea del catolicismo El cristianismo Lo que sea No está bien Uno Y aparte Estás siendo totalmente hipócrita Y paradójico En tus pensamientos Porque Muchas personas Me ha tocado ir a Congregaciones cristianas Me ha tocado ir a Misas católicas Me ha tocado ir a También hasta de los mormones Cosas por el estilo Y la idea Más o menos Es la misma Como tú dices Amar al prójimo Pero algo que también Comparten las personas radicales De todas las religiones Es Tienen que traer a todos A esta esquinita Y la gente Que es de esa esquina En ese caso No sé Mormona Católica Cristiana Lo que sea Tiende a romper Esos paradigmas Para poder Cumplir con esta manda Que es Traigan a todos A esta esquina Lo cual lo vuelve Súper Pendejo Totalmente hipócrita Totalmente hipócrita Y aparte La iglesia católica Que yo también crecí En ese día Es totalmente Llena De corrupción De hipocresía De malas ideas De como tú dices Perfectamente Que a veces es Por portar Una fasada Ante la sociedad De que yo voy a la iglesia Todos los domingos Pero luego Le pones el cuerno A tu esposa José De que estás hablando De que le dices A tu hija Que sí Que tiene que rezar Pero tú no le has dado Pensión alimenticia A tu otra familia O sea Que estás mamando Eso no es amar al prójimo Sí, claro que no Claro que por supuesto Que no Y te das cuenta De que muchas personas Religiosas Su pinche escudo Para Porque son una mierda En realidad Su pinche escudo Es soy católico Claro Ese es su pinche escudo Voy a misa todos los domingos Soy un buen cristiano Doy lana en mi iglesia Doy mi pinche diezmo Soy una mierda El chile O sea Pero pues soy Soy de esta religión Entonces pues ya no soy Tan de la verga Y me confieso Soy la verga Calenta la verga Ve con el psicólogo Trabajas tus pedos Para que ya no abuses De tus hijos Métete alcohólicos anónimos Para poder hacer Un puto cambio O sea Que chingados me sirve Que andes rezando Cabrón Cantando alabanzas También Pinche señora Que allí está Cantando las alabanzas Así a la verga Y sale Le piden dinero Y ni los voltea a ver Cabrón Que los deshumaniza O tiene un hijo gay Y los trata de la verga Ajá O tiene un hijo gay Y es un pendejo Güey O sea Sí pinche imbécil La verga Porque nada más Porque es gay Cuando ella es súper católica O sea Sí güey Así está llena de mierda Y cualquier Bueno yo siento que nos tocó crecer En la religión católica Pero yo también perdí mucha fe en eso ¿Cuál fue tu punto más? O sea A lo mejor tienes un punto de inflexión A lo mejor no Pero tienes algún punto Donde dijiste Ay sabes que el catolicismo No Pues fíjate que fue como un Qué pinche aburrido andar Porque es aburrido Una pinche misa es aburrida En misa Ajá güey Sí es muy aburrido Creo que un día nomás Como que dije Ah cabrón Se supone que me tiene que gustar esto Ah ya Un día el 25 de diciembre Pues alguna gente acostumbra ir a misa Y un día mi mamá me hizo ir a misa Un 25 de diciembre Yo estaba morro güey Yo de que ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿En la mañana? Sí un pedo así De que ¿Por qué tengo que ir a misa en navidad? Y se emputó güey Un chingo Y yo lo Pues ya fui a huevo güey Pero yo lo creo que ya en mi mente morros güey O sea Se supone que algo bonito Algo bueno es aburrido Ándale Ándale ¿Qué cambiarías? Digo aparte de De lo que hablamos de la gente Que la gente es el catolicismo Porque se inventó de personas ¿Qué cambiarías tú de la misa por ejemplo? Para hacerlo más spicy Vamos a Vamos a darle la mejor ley del Vaticano Para que cambie la misa Yo para empezar Quitaría los cánticos Tan Tan culeros O sea como que El coro sí está como que El rock ya pasó bro Ponte un reggaetón ahí Católico Para que la gente perree en la iglesia Este era chido Simón Dejen entrar animales güey Dejen entrar a los perritos Dejen entrar a los gatos A las palomas güey A los búhos güey Eso estaría con madre Afuera Que la iglesia sea afuera Como que te mate casi Tropical O adentro güey Adentro pero que puedan entrar perros Y la verga Porque los perros dan No sé güey Vida Muy buena vibra güey Los perros Este También Tipo Que metan a los padres A un puto curso de oratoria güey Los padres también más pobres Sí buenas tardes espíritu santi Dios madre padre O sea de que dices Puta madre José O sea Ya deja de estar predicando Padre José O sea es como de que Pero a veces Si tú eres un padre Me ha tocado ir a misas Donde de que No chavos Y miren Esta no sé Adán te conoció Eva Y pasó esto Y no mames Como O sea hasta parece chisme Sabes como de que Qué chido Pero lo que pasa con güey Es que no saben orar Como que meter a todos los padres A que dengan una clase De public speaking De que aprende a hablar en público Y también También siento yo Que satanizan mucho El querer ser chistoso Y la verga Es que Imagínate si la misa La dieras Lobotsky güey O sea Este bien chingón güey Yo quería ir a misa Todos los días güey Si la dieran a la misa Un vato que es Cómico Estaría chido güey Totalmente Pero no No puede ser cómico Porque eso Eso es buscar atención Y eso es del diablo Y no puedes hacer bromas De doble sentido Porque Este Pensar en sexo es mal Y la Cállese la verga Sí Cállese la verga Sí güey No mames No tienes Tienes toda la razón Por eso los pinches padres Nomás están así güey Miedo de que los funen A la chingada Espíritu Santo Pues yo también Andaría así güey Claro no pueden ver Ni pierna ni nada Que se la pasan viendo así En sus tiempos libres a la verga Porque aparte Cállese que siempre tienen Carrazos o telefonazos De que el pinche pueblo de la verga Y de que la iglesia Tres pisos Surround system Y la chingada Y dices como que Está muy ojón Pasa el palomo este pedo Está muy mal Y Leo Después de una interrupción técnica Quiero pasar contigo La última tendencia güey Esta es una tendencia Que me va a hacer un poquito reflexionar La última tendencia es 77 Porque una persona De 77 años Recientemente Se volvió a casar Entonces Te quiero preguntar güey Acerca de ciertas Cosas ¿Qué edad es la ideal Para volver por ejemplo En este caso A resolver tu vida O salirte de tu casa O cosas así Entonces por ejemplo Quiero empezar con la pregunta ¿A qué edad Ya te estás pasando Verga de que Sigues viviendo en casa De tus papás De que Ay güey Que pego que este güey Tiene tal edad Que sigue viviendo Con sus papás Y a lo mejor Ya tiene novia O a lo mejor Ponle que no tiene novia Estás casado Más bien Estás soltero Ya tienes una buena chamba Pero sigues viviendo Con tus papás ¿A qué edad Ya te estás pasando Verga? 34 34 Ya decir 35 Ya es inaceptable O sea ya es Cabrón Te faltan 5 años Para cumplir 40 ¿Cómo es posible? Ok Pero Si ya Que tus papás Ya te dan unos 65, 70 años Ya están Rufles Ya están rufles No güey O sea 34 ya se me hizo Ya te paraste verga 35 es inaceptable Salte Hasta tú solo De que no tengas Con quien vive Aunque no tengas lana Ya salte a la verga Aunque no tengas lana Yo considero que 30 30 sería una buena edad Sí o sea Como que vamos Vamos elevando la La pauta Para poder Como que Vemos que hoy en día Te vuelves millonario Ya más grande Como antes Antes de 23 Y compré una vaca Y resulta que Tenía una pinche Pila de oro en frente Y ok Va Pero Como que Ya 31, 32 Ya como que diría Como que Ay güey O sea ya está O sea ya Como que tienes que tener mínimo O Pues se puede como Comprar casas Como que tengo Tengo una casa Pero pues nada Que me estoy agarrando lana Bueno se vale Pero que generalmente No te importe Donde Tu patrimonio Ese tipo de cosas Por este cabrón No ya te paraste Verga Sí claro 30 Se me hace Aceptable Todavía se me hace Aceptable Para mi gusto Ya es demasiado Pero Si tengo un compa Que se salió a los 30 Sería como Ah chido Pues de aquí En este caso Con la señora Esta que está grande Comentaste que Tu papá Son divorciados Digamos que tu papá Tu mamá tiene 65 Y conoce a alguien Que le encanta Y a ti también Y todo Considerías bueno Que se case Que no O sea X Porque también Ahí entran los bienes materiales De que Ah pues a lo mejor Ahí entra No sé Que me echas todo O sea como que Ya generalmente Te quedan a lo mejor 30 años de vida O a lo mejor Menos Y pues ¿Cosieres que está bien? Sí claro Cada quien puede hacer su vida Como quiera Siento que la edad No debería ser un factor Determinante Para saber si mereces O no La felicidad Bueno O rehacer tu vida Al final de cuentas Tu vida Claro O sea Puede que no Te vayas a hacer feliz Pero pues Ya si eres mayor de edad Toma la decisión Que quieras Métete coca Métete tachas Si quieres a los 80 Si quieres a los 19 Como quieras Sí Para amar Ahora para que estés morro Wey ¿A qué edad consideras Que es De que a mi hija No dejaría que tuviera novio A tal edad O mi hijo ¿Consideras que tampoco hay edad? ¿Sabes qué? Va a sonar machista Me vale verga Este El hijo Desde siempre Ok No hay pedo Ajá Crack Dirías Ajá La niña También desde siempre Manita sudada No hay pedo Pero ya relaciones sexuales Wey O de que un mamadón Algo así Ajá Ajá Ya freaky Ya se pone freaky El asunto Freaky wey 16 Ok 16 Porque Y lo haría Más que nada Por su bien Wey Porque hay muchos vatos Que Pues si les vale verga O sea Pobrecita wey Pues eres morra Wey Pues vas a tener Un chingo de vatos Detrás de Más que el vato Ajá Ajá Más que el vato Wey El vato como quiera Y sale wey Lo mandan a la verga Cinco veces Y pues ni pedo Wey O sea si Si conseguiste una Te fue chido Ajá Si conseguiste una Te fue chido Pero la morra Pues va a tener un chingo De vatos wey Entonces Este Para tener relaciones Y todo el pedo Yo creo que 16 wey Y Y sí Ajá ¿A qué edad Perdiste tu virginidad? Yo perdí mi virginidad A los 17 Wey De que un mes Antes de cumplir 18 Ajá Ok Yo también ¿Neta? O creo que fue un día antes O no sé si un día después Pero tenéis 7 De cumpleaños perro De cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Neta? Sí Ah que bonito wey Fue bonito Fue bonito ¿Cómo fue el tuyo? ¿Era tu morra wey? No no de hecho fue en un viaje Te lo voy a regalar Te voy a hacer el día Te voy a hacer el año Te voy a estrenar Me dijo ¿Fue Cancún? No no fue Cancún Fue en Michián La mía sí fue Cancún Sí fue Cancún Qué padre ¿Te violó? ¿Consideras? Es verdad Este Ala Wey es que A ver Cortas esto Cortas esto wey Esto nomás es entre compas wey Estamos en vivo Ala A ver Sí es cierto también Carga Carga Bueno Bueno A la verga wey Ya wey cuéntale Eso nos vamos a borrar wey Hay poquitas personas Ok ok Este Esto no va a salir Lo del podcast no va a salir Esto te lo prometo Ok ok Este Sí fue en un viaje Fue en un viaje a Cancún Skip Skip Pero ¿Cuándo se hace este juego F***ing bueno? Yo tenía muy en mente Si me lo ofrece La va a mandar a la verga Hola On On Cuidado Happy Happy Ya te va a la verga O simplemente no la haces Si pero ahí está Ajá pero Cuidado Ok 좋을 Yo voy asegura de que las personas funcionan Y Llamiento lo El H有人 Hien H Internet I Kim ¡Suscríbete al canal! 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 algo y no fue un balonazo pero güey fue una historia que cambió pero y terminas y todo el no mejor el patrón y todo ya sí 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 fue fue totalmente pero era si te encontramos con una morra explícitamente o sea que teniendo relaciones sexuales no es como que ellos te explican mira si alguna vez te estamos cogiendo no era como las relaciones en este curso no existen sí sí relaciones de todo tipo sexuales de amorosas güey o sea sí normal puede pasar entonces como que dentro de ese espectro cascaba las relaciones sexuales no entonces entonces no 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 fue una no fue una experiencia grata y luego cómo explicas a tus jefes güey me portaron por andar de cachondo no imagínate güey en el aeropuerto güey o imagínate en la cárcel del aeropuerto que te dejan ahí de que qué pedo tú porque no yo mate un güey tú no pues yo voy a leer una ardilla tú me cacharon cogiendo un baño público de una universidad con una morra que no debería no más sí güey no estuvo de la verga ya sé oye papito pues bueno güey se hace que con eso acabamos muchas gracias por por abrir ya nada más quiero acabar este este podcast preguntándote qué verga con eso güey ese estatus no lo tenía la vez pasada o sea se está despintando al parecer o no sé qué está pasando pero no es este como la costra es la costra güey y me lo estoy humectando muy cabrón deja quito el micrófono para que se vea para que lo vean ahí vamos a poner una fotillo todos modos sí es que es por el balance de la cámara ok ok este al parecer parece que está despintando pero no está al revés cargar porque para verte tú al espejo no pues sí para verme yo al espejo ajá en un clip esto pues no no va a salir güey la verdad es que la única manera en la que van a descubrir esto es viendo el podcast adelantando sí pues completo vamos a censurar esta parte en el clip vamos a censurar esta parte en el clip y y quisiera explicarlo de principio a fin güey dale este tienes tu tiempo ok mira tú sabes quién es oscar burgos es un comiante simón sí has visto el perro guarumo me suena pero no lo he visto creo es el vato que se viste perro que está es un perro es un perro borracho güey ok creo que sí entonces ese vato güey este pues no sé carga que es masivo eh o sea sí sí es un un pene promedio yo diría de distancia promedio no bastante bastante ok ok muy bien este entonces güey este este vato era era rehabilitado bueno es rehabilitado güey este era adicto a un chingo de sustancias güey y y total tiene una conferencia la cual el nombre es esto pero déjalo digo este déjalo explico de qué va esa conferencia y no sólo se trata del tema de las adicciones se trata de superación superación y el motor de esa superación entonces el vato empieza por por contarte por contarte su historia de este como si su adicto porque y todo lo que le llegó a ocasionar el vato se intentó suicidar güey el vato este se divorció tres veces güey ajá y y y te cuenta toda esta historia de veces está cabrón güey sí güey de veces de que es un chingo güey una una va dos verga tres y pues pierdes hijos y la verga güey ajá está está muy cabrón güey entonces tiene el señor no ya tiene como 64 ah bueno válido válido sí 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 rockstar y luego pues ya no pasa este pedo güey y al final de todo esto total te dice que lo internaron en oceánica si sabes que es oceánica sí creo que es una es una clínica de realización es la clínica de realización de los famosos sí ajá es carísima güey pero pues es de que sí sí para como que pues solamente si te meten en una doble a normal pues ahí te van a tomar fotos y así pues en esta no sí mona ajá aquí ni de pedo entonces el vato duró tres meses ahí y si se llegó a rehabilitar pero cuando salió pues se para el super güey este bueno lo primero que hizo después de tres meses de para el super no no perdón mira otra vez este estuvo tres meses ahí ajá y el último mes estas son las dos partes cuando dije verga este el último mes que estuvo ahí el uno de los psiquiatras psicólogos médicos de no me acuerdo qué era güey de ahí de oceánica manda a pedir unas fotos de su familia y ajá entonces le dice qué onda güey aquí están aquí está tu hijo aquí está tu esposa aquí están bla 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 tus papás todo el pedo dime cuál foto te gusta más y lo no pues esta de yo con mis hijos güey está bien chingón está bien bonita y y que el vato agarra las fotos a la verga la rompe las pisa y la chingada y no sólo agarra esa güey agarra todas así paz 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 y que el vato le dice que qué pedo cabrón qué chingados te pasa y la verga lo que güey pues si estas son fotos güey tú hiciste lo mismo con sus vidas güey te valió verga y güey en ese en ese momento güey empezó a chillar güey porque me identifique mucho con eso güey de este tema para ya no sé si lo voy a contar alguna vez güey pero es otro tema güey me identifique demasiado con eso güey y y desde ahí empecé a llorar güey son como los últimos diez minutos y total te cuenta que ya sale de la rehabilitación y lo primero que va y hace es ver a su hijo este va a ver a su hijo lo recoge de su casa la clínica está en Ciudad de México se fue hasta Monterrey pum y y ahí es cuando esto está bien cabrón güey recoge al hijo y se van al súper porque pues estuvo tres meses en rehabilitación y pues obviamente el mandado se le echó a perder güey entonces necesitaba ir a comprar el mandado ajá el refi estaba vacío la verga obvio entonces se paran en el súper se estacionan y este vato le dice espérame hijo y el hijo le dice papá nomás qué vas a comprar y lo no pues leche huevo pan y la chinga de lo ok te puedo pedir un favor y le dice Simón qué pedo y luego papá solo no compres cerveza y el güey se queda la chinga pues no es como que iba a comprar cerveza pero por qué o qué y le dice este le dice es que yo tuve un sueño en el que por tomar mucha cerveza te morías y no quiero que te mueras papá te necesito y nada güey me mandó a la verga eso fue que no cabrón y pues ya no el vato agarra a su hijo se lo lleva caminando en la iglesia y en la iglesia se para el vato también es no es ateo güey pero pues no es religioso no es religioso pero pues justo como para como simbolizar darle entender a su hijo y se para en la iglesia y que le dice así que dios te prometo que nunca vuelvo a tomar ni a drogarme entonces ahí el vato te dice lo único que me pudo hacer eso 25 años después fue el amor güey y te dice si tú tienes amor muy probablemente vas a triunfar güey y no sólo amor de familia ni en nada o sea amor a tu profesión amor a ti mismo muchas veces simplemente negamos todos esos aspectos del amor güey no sólo es la pareja güey hay un chingo de cosas más que nada hace las cosas con pasión entonces la conferencia se llama el amor es la respuesta entonces guau sí güey de cabrón entonces me lo puse para verme en el espejo y cuando esté en duda eso ajá cuando cuando esté en duda es el amor es la respuesta ya se me ha dado que chingón sí güey y y esto gracias por compartirlo primero que nada güey por eso porque me imagino que patatátelo de esta magnitud de grande de involved en tal y deja tú algo también se me hizo muy curioso que cuando te lo vi primero fue que ya chinga porque se lo tatuó al revés y es porque es para ti o sea no es para la gente y es algo muy importante que la gente que se tatúa como que muchas veces es para su apariencia física pero no es para en tu ocasión es para muy para ti y se me hace interesante esto que me dices porque es cierto el amor en cualquier percepción es positivo y a veces demasiado también es negativo pero tener el perfecto balance de la gente con la que te gusta con la gente que la que te gusta juntarte con la gente que está en tu vida es importante pero también el hecho de respetar la relación que tienes con ellos porque el hecho de tú ya estar en un ambiente como el que estamos ahorita ya le debemos a ciertas personas tú que tienes una una un following muy grande y que tratando de hacerlo más y te hacer como que una conexión ya le debes cierta parte de las personas porque te están confiando con su tiempo y si un seguidor le debes ese tiempo más a tu mamá más a tu papá más a tus hermanos más a tu familia y pues nada felicidades por eso y gracias gracias chile que chingón raza no olviden también seguir en arroba fe demorado a todos para que no se pierdan de nada cómo te pueden contar mi leo arroba leo caps c a u v z y en todos lados me van a encontrar así a huevo entonces papi gracias por venir la segunda edición de la triple t segunda edición de varias van a ver que va a estar bueno güey vamos a estar medio este se grabó el lunes por si están medio actualizados los datos para que vean para que salga este domingo pero muchas gracias por escuchar sintonizar nos vemos chau besos chau 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 chau